Yo entro cuando ellas se van, botellas de champán Y si me da la gana yo me voy con tu man Me llaman mi marihuana porque fumo el detalle Me preguntan que con esas uñas como se lian En el club fumamos hachís y marihuana Y las niñas fijas me miran con mala gana Siempre en vuelta de humo pero siempre vuelo a Prada Si se quejan mucho les echo el humo en la cara Quería escuchar cantar a una real bitch Dime cuantas hay que mientras canten hagan split Yo sé que en España no hay ninguna Por eso es que bad girl solo hay una Y soy buena en los lyrics, y soy buena haciendo hits Y soy buena en la cama experta riding the dick Cada fin de semana dice I want to repeat Y mientras se lo hago él me llama Dream Team Soy buena en los lyrics, soy buena haciendo hits Soy buena en la cama experta riding the dick Cada fin de semana dice I want to repeat Y mientras se lo hago él me llama Dream Team Que se quejan mucho el detalle Y mientras se lo hago él me llama Duc Gracias por ver el video.